¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Laura y sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal Mi Mundo en el Campo Este vídeo va a ser muy diferente a todos los que hemos hecho, se preguntarán ¿Qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a hacer el slime Acá ya tenemos los materiales que es pegante, también es detergente y haría el líquido, tiene que ser líquido Si quieren le puede echar color y un recipiente con una cuchara Ya vamos a empezar, primero que todo vamos a coger, ay mi niño está acá toda pegada a mi El pegante y le vamos a echar acá, vamos a echarle, vamos a hacer una grandecita Ahí, lo vamos a tapar, después vamos a coger el detergente y haría el, esto sí toca tener mucho cuidado para echarle Porque le echamos mucho y no nos sale, entonces vamos a echarle acá, así Después vamos a revolver, revuelve, que revuelve, que revuelve, que revuelve Vamos a revolver muy bien y ustedes lo van a revolver y revolver Por lo menos, ay le vamos a echar el color porque tiene que ser antes de que el slime se haga Vamos a echarle, ahí me están picando los mosquitos, hay mosquitos Entonces vamos a coger como acá esta parte, voy a echarla con esta parte acá Vamos a sacar más para que nos quede un color, entonces vamos a revolver por esta parte ya Ah, me voy a montar, bueno, no importa, dámonos las manos Revolvamos muy bien, nos va a quedar un, ay mire todo, me unté Vamos a revolver, vamos a revolver, vamos a revolver Bueno, después de revolver muy bien el color, si ven que con eso no pasó el detergente Quedó muy espeso, sí porque esa es la consistencia que debe tener Después vamos a coger otro poquito y le vamos a echar muy poquito Uy, así y vamos a revolver, vamos a revolver Cuando allá se nos esté despegando, ay no está, me quedan muy pegajos las manos, amigos Volver está muy bien Vamos a soltarlo por acá Y allá se nos está haciendo Revolvamos Vamos a soltarlo un poquitico por acá Uy, mire como ya está de bonito Vamos a revolver por acá muy bien Por acá vamos a revolver, revolver Creo que ya está Vamos a quitarle todos los residuos que están por acá Para que quede muy limpio el cazancito Nos los vamos a quitar de la cuchara Bueno, nos vamos a quitar Uy, creo que va a tocar irnos a lavar las manos Bueno, pues acá ya tenemos nuestras manitos limpias Y ahora lo vamos a coger con nuestras manos Uy, ya no se nos pegan las manos Y vamos a hacer una cosa Como vemos que por acá nos quedó un poco de témpera Nos vamos a embarrar las manos otra vez Vamos a coger con el dedito Y vamos a untarla por acá Ay, nos vamos a embarrar las manos otra vez Ay, no importa, ¿cierto? Mire, vamos a revolverlo muy bien Ay, vamos a sacarle otro poquito por acá Por acá lo vamos a meter Oh, 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 se me está pegando Todo como un amarillo claro Como un amarillo y un verde ¿Cierto? Un amarillo y un verde Vamos, quítate de las manos Vamos a meterlo a ver Miren, salió más Ay, se me está pegando en mis manitos Vamos a revolverlo muy bien Esta es una forma muy fácil de hacer slime Con solamente detergente, área líquido Y con pegamento Y si quieren ustedes le pueden echar colorante También les puede echar brillantil Es glitter y escarcha O sea, que es lo mismo para lo dicen En diferentes países Les dicen muy diferente Bueno, si vieron que el resultado Es muy bonito Miren Se estira Vamos a ver si suena Ay, sonó Uy, suena muy rico También les puede echar bolitas de unicel Para que queden crunchy Se estira demasiado Miren Uuuu Ay Se rompeó Se estira Se estira mucho Y si vieron que son muy poquitos Bueno, amiguitos Espero que les haya gustado el video Suscríbete Dale un buen like Y acaso a este video Si te gustó Comparte este video Con tus amigos O familiares Yo soy Laura Y espero que hagan Este slime Que es muy relajante Wow Chao Espero que les haya gustado Mucho el video ¡Suscríbete al canal!